El Señor te bendiga y te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Todo el mundo tiene una historia que contar. Esa frase lo dice mucho mi hermana. Y yo tengo una historia y todavía sigue cosas en mi vida que son parte de nuevos capítulos de mi historia o historias como también a ustedes les pasa. En mi caso, como Pastor, tengo muchas cosas que contar. Contarle a la gente que nos siguen por las redes, gente que nos conocen personalmente y gente que no nos conoce, pero posiblemente tenemos algo en común. Pastores, líderes y que tenemos un llamado de parte de Dios de servir a través del ministerio que sea. En mi caso, me acuerdo que en mi crecimiento espiritual, en mis primeros años, una de las cosas que más yo escuchaba era las grandes historias de grandes avivamientos. Diferentes avivamientos, avivamientos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en diferentes países. Donde de repente al ver una iglesia estática, una iglesia neutralizada, callada, de repente ocurre una explosión. Donde gente empieza a ir a la iglesia y surge lo que se llama un avivamiento. Y comienza a escucharse mucho acerca de los milagros y el mover de Dios y cosas así. Muchos de ustedes me entienden. Pero, en mi opinión, recientemente ha estado ocurriendo algo que pienso que es más grande que un avivamiento. Está ocurriendo un despertar. A alguna gente le dicen despertar a las raíces hebreas. Otros le dicen despertar al mesianismo. Algunos piensan que es algo nuevo. Esta es mi humilde opinión. Es el mismo despertar que ocurrió con el hijo pródigo. Cuando de repente se da cuenta de que creo que debo de regresar a la casa de mi padre. Y cuando comencé a estudiar las escrituras y me percaté de algo muy sencillo. Para muchos es cosas judías y demás. Para mí, simplemente, al ver los diez mandamientos, yo decía, ¿por qué el número cuatro no lo celebro, no lo obedezco o no lo entiendo? En mi mente, pues, yo pensaba, son cosas mías porque ese número cuatro ya pasó y el Shabbat, el día de reposo, parece algo adventista. Algo de testigo de Jehová o algo judío. Sin embargo, ninguno de estos tres nombres denominacionales aparecen adjunto ni cerca a los capítulos donde aparece este mandamiento de parte del Creador a la raza humana. Claro, a través de Israel, pero estamos hablando de los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Estamos hablando de que el que falló fue el hombre, no los mandamientos. Entonces yo comencé a pensar, ¿cómo yo soy con mis hijos? ¿Cómo son los padres con sus hijos? ¿No ponen ellos reglas, normas, mandamientos? ¿Y qué espera ese padre de sus hijos? Pues que lo obedezcan. De repente, los padres entienden que si los hijos obedecen las normas, la casa va a ver armonía, va a ver paz. Una ocasión yo le dije a la congregación, pregúntale a un juez que si hay que obedecer las leyes. Y el juez va a abrir los ojos y le dice, pues claro que hay que obedecer las leyes. Le pregunto a un policía, señor policía, ¿hay que obedecer las leyes? Pues claro que hay que obedecer las leyes. Pero de repente, le pregunto a un abogado, señor abogado, hay que obedecer las leyes. Y el abogado dice, claro, de eso vivo yo, de gente que no obedece las leyes. ¿Sabes? Si tú le preguntas a muchos de nosotros los predicadores, hay que obedecer la ley. Las leyes de la Biblia, hay que obedecerlas. Entonces, ellos te van a decir, no, no hay que obedecerlo. Y esta historia que yo me hice en mi cabeza, ¿verdad? Como que me puso a pensar. Algo está pasando. Abrí las escrituras en Juan capítulo 10, donde hablaba acerca de Jesús, Yeshua, y que fue al templo a celebrar la fiesta de la dedicación. Entonces yo dije, fiesta de la dedicación. Dedicación es lo que yo hago cuando traemos a los niños y lo presentamos en el altar. Dedicación de los niños. Entonces me quedé pensando. ¿Sabes? Cuando tú como que te inventas una respuesta y no estás seguro. Cuando empecé a averiguar, encontré una gran sorpresa. Y era una fiesta que celebraba la nación de Israel. Donde unos 100, 160 años antes de Cristo, después de que el templo fue profanado y hasta sacrificaron un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Luego de tres años de resistencia, un puñado de judíos, los macabeos, retomaron el templo y restauraron el altar y volvió el templo a funcionar en su propósito inicial, que era el de servir del lugar donde los sacerdotes presentaban los sacrificios, las ofrendas de Israel, al Dios de Israel. Entonces esta fiesta de la dedicación que se llama Hanukkah y era conmemorando la recuperación de ese templo. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Yo dije, ¿por qué yo no sabía? Y me puse a estudiar y descubrí grandes cosas de la Biblia. Grandes cosas cerca de mi Padre, del Creador. Grandes cosas cerca de Yeshua, del Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Y una de las cosas que Dios, Yeshua, tanto Dios y Yeshua, el Padre y el Hijo esperaban de mí, es que yo me hubiera retratado en el Hijo pródigo que regresara a obedecer a aquellas normas y mandamientos de la casa de mi Padre. Yo no puedo decir que experimenté un avivamiento. Yo experimenté un despertar. Y muchos creen que es judaísmo y creen, me puse a estudiar la historia, me puse a estudiar la historia de la iglesia primitiva. Y judaísmo, cuando hablamos de judaísmo, hay dos conceptos de judaísmo. El primer concepto de judaísmo lo encontramos claro en el primer siglo y es parte del contexto de las cartas de Pablo, donde Pablo le dice a los judíos en Jerusalén, no obliguen a los gentiles a que se conviertan a judíos primero para poder ser aceptados como parte de la familia de Dios. No. La salvación es por fe en Yeshua. No porque se convirtieron en un judío. Total Israel, son doce tribus. ¿Cuál de las tribus entonces nos tocaría? Así que Pablo sí se enfrentó a la intención de un grupo de los judíos de convertir a gentiles a judíos para poder entonces públicamente aceptarlo como parte de la gran familia de Dios. A ese judaizar es que Pablo se refiere cuando él está diciendo la salvación de la salvación es por fe. Fe en que Yeshua es el Mesías. Y ahí tú sigues creciendo y aprendiendo los mandamientos porque se supone que muerdezcamos a Dios. Pero luego entonces entra otro concepto de judaizar que es bien diferente al concepto de judaizar que es el contexto de la carta de Pablo. Y el concepto de judaizar que vino después fue porque se comenzó a acusar a los judíos de haber matado a Cristo y comenzó esta actitud antisemítica o antijudía donde cada vez que veían a alguien obedeciendo los mandamientos no promoviendo ser parte de la religión judía sino obedeciendo los mandamientos le decían tú estás judaizando y no estás judaizando ni tratando de ser judío lo que está es obedeciendo los mandamientos que están en la Biblia así que vemos dos conceptos de judaizar entonces la gente no entiende en esto y a mí me lo han dicho pastor tú estás judaizando y yo le dije no y de hecho yo no puedo judaizar ¿por qué? Número uno no soy judío y número dos el proceso de judaizar consiste en tú convertirte hacer conversión al sistema de creencia o religión judía yo hago eso y lo respeto como respeto a todo el mundo pero aquí es donde yo estoy mi fe es que Yeshua Jesús de Nazaret es el Mesías y a través de él soy injertado y adoptado en la gran familia de Dios y esta gran familia de Dios en la Biblia es lo que nosotros vemos literalmente con la gran congregación de Israel especialmente cuando se congregaron frente al monte Sinaí esa misma congregación que estaba frente al monte Sinaí es la misma gente que está en hecho capítulo 2 es el mismo pueblo un solo Dios un solo Señor un solo bautismo un solo pueblo no un Dios con dos convenios no fue fácil tuve mi proceso en entender todas estas cosas y ahora antes yo vivía con el miedo me quedo o no me quedo voy para el infierno ahora ahora yo vivo todos los días con la misma seguridad que vivieron y experimentaron la familia de Noé cuando estaban en el arca mientras ocurría el diluvio y esa seguridad no está basada en mi justicia está basada en la misericordia y en la fidelidad del eterno porque tengo mi fe puesta en el Mesías Yeshua la salvación es por gracia pero en la obediencia hay bendición espero que disfrute este dos partes de mi testimonio resumido la primera parte habla acerca de como yo llegué al Señor y la otra parte pues más o menos ya te lo resumí acerca de como yo tuve mi despertar posiblemente te veas retratado posiblemente no espero que sea de bendición para ti y si tú piensas que otras personas deben de ver este video compártelo también porque sabes que posiblemente ni tú ni yo somos los únicos que estamos experimentando este despertar todas estas inquietudes que comenzaron a venir a mi corazón como ¿por qué yo no celebro el cuarto mandamiento si Cristo lo celebraba? ah porque él es judío y tú no y eso ya pasó yo ok a veces hay una respuesta que parece que es alguien defendiendo algo que no puede sostenerse con la escritura y uno como que no sé como que no estoy totalmente satisfecho eso me comenzó a ocurrir después yo se comencé a ver que se celebraban fiestas diferentes clases de fiestas y yo decía ¿por qué no celebramos las mismas fiestas que celebró Cristo si nosotros somos sus discípulos? ¿qué está pasando? nada a lo mejor son cosas mías preguntas que comenzaron a venir a mi mente pero si tú comparte también las mismas preguntas que yo a lo mejor en este video te puede ayudar y sea de bendición para ti así que ahí comparto ahí mi testimonio más que un apimamiento un despertar el despertar del hijo de pródigo que ahora regresa a la casa del padre disfruta salmo 139 cuando yo leí allí que yo no podía huir de su presencia que no podía huir de la presencia del señor yo dije en serio o sea que el señor está en todos los lugares y yo tratando de esconderme yo no sé si tú has tratado de esconderte alguna vez y de repente me sentí totalmente desnudo vulnerable y lo que hice fue lo que supone que uno haga entregarse y ahí fue que yo entregué mi vida a mi rey yo confesé al señor a la edad de 18 años en un retiro de jóvenes y esa misma noche ya yo sabía que iba a ser pastor no me preguntes cómo ya sabía que yo iba a ser pastor estudié en la universidad de Ponce y en la universidad de Puerto Rico el recinto de Calle allí fui presidente de la asociación cristiana universitaria yo creo que eso fue como que mi primera experiencia pastoral y fue interesante poder compartir con hermanos de diferentes puntos de vista dentro de lo que es el cristianismo luego estudié biología y comencé a estudiar unos cursos también en el área de investigación de microbiología trabajé en investigación y me acuerdo algo muy interesante que mi maestro me dijo en una ocasión me dijo Walter eres tremendo estudiante y trabajas muy bien en el laboratorio pero tu pasión es la Biblia una de las cosas que siempre comparto con la gente que quieren saber cómo fue que empezaste todo esto es el hecho de que en un retiro cuando estaba en la escuela superior escuché la voz del señor en mi corazón que a veces la gente dice tú oye la voz de Dios audible y yo no yo no lo oí audible de hecho no sé lo que me podría pasar a mí o cualquier ser humano si oye la voz de Dios audible pero algo si te puedo decir la convicción de que el señor no solamente me estaba llamando para servirle a él sino que me estaba llamando específicamente para el pastorado algo increíble la misma noche que yo entregué mi corazón al señor esa misma noche literalmente yo decía el señor me llamó para ser pastor lo primero que yo hice es el ministerio mi primer ministerio fue limpieza estaba ayudando a una hermana en la iglesia a limpiar así que cuando salía de la escuela o en mi tiempo disponible llegaba a la iglesia y la señora limpiaba la iglesia sola así que yo lo que hacía era que movía los bancos y hacía esa parte pesada preparaba el cubo y el mapa y todo ready para que cuando ella llegara ella pudiera simplemente pasar el mapa yo barría y eso fue mi primer ministerio eso fue lo primero que yo comencé a hacer y si alguien me pregunta cómo comenzó tu ministerio pastoral tu ministerio como maestro así yo le digo comenzó con una escoba una de las cosas y me acuerdo y me acuerdo que comencé a buscar música rock que hablara del señor y por ahí fue que comencé aún a alimentarme espiritualmente porque ese era mi género de hecho así me decían el rockero y hasta el día de hoy me gusta ser mi género mi género favorito y estoy abierto a un montón de otros géneros ahora me gusta un poquito más la música tropical me gusta también y ahora la folclórica hebrea una vez me preguntaron pastor Walter entonces vas a ir a enseñar la ley mira esto le preguntas a un juez señor juez debo de obedecer la ley y el juez te va a decir seguro le preguntas a un policía policía debo de obedecer la ley y el policía te dice si le preguntas a un abogado debo de obedecer la ley y el abogado te va a decir si si no vas a tener problema le preguntas a muchos predicadores hoy en día debo de obedecer la ley y te dicen no en serio una de las cosas que yo aprendí es que cuando estoy caminando en obediencia estoy disfrutando de la gracia de mi padre es tan grande que cuando reparo caigo y fallo en obedecerle su gracia es tan grande que él me él me invita a través de Yeshua mi abogado mi sumo sacerdote mi salvador a que me arrepienta y regrese otra vez Yeshua lo decía una y otra vez perdonaba y decía esta frase vete y no dejes más un día yo abro la biblia y veo que en Juan 10 22 habla acerca de la fiesta de la dedicación y luego de estudiar bien esa frase porque pensé que era una celebración de presentar los niños me percaté que la fiesta de la dedicación era una fiesta judía y entonces yo dije y porque yo no sabía eso despertó mi interés de estudiar y seguí estudiando cosas que nunca había considerado antiguo medio oriente historia lenguaje hebreo la mentalidad judía de primer siglo el templo la audiencia las leyes del antiguo medio oriente el código de Hammurabi todo esto junto yo le llamo contexto y esto fue lo que yo comencé a estudiar el contexto de todo lo que yo no estaba considerando a la hora de estudiar cuando comencé a considerar el contexto me di cuenta de que faltaba algo importante a la hora de yo entender y hacer entender la equidad lo que lo que hacer la parte de todo lo que iba a ser lo que iba a ser eso a la hora